A un año de las elecciones como organización Vota Joven, estamos interesados en promover que todos aquellos jóvenes que van a cumplir una mayoría de edad o que van a votar por primera vez, se interesen por obtener su DUI. Antes de poder nosotros continuar diciendo como jóvenes que no nos gusta esto, que no nos gusta lo otro, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro DUI y tener el valor de ir a votar en las próximas elecciones. Como juventud representamos un gran valor para esos partidos políticos, para esos candidatos que a partir del 2014 van a comenzar a gobernar nuestro país. Lo que sí estamos claros es que tenemos que votar por las mejores propuestas. Dentro de los grandes problemas que enfrentamos es la inseguridad y el alto índice del desempleo. Por lo tanto, si los candidatos nos presentasen propuestas enfocadas a esas necesidades que como población tenemos, creo que vamos a sentirnos más comprometidos con ejercer el voto. Tenemos un universo de alrededor de unos 324 mil jóvenes que se van a poder meter ya a votar en estas elecciones presidenciales. Y queremos hacer también un llamado al RNPN y al Tribunal Supremo Electoral a que ayuden a facilitar a que esos 324 mil jóvenes obtengan de una manera más fácil el DUI. Que inicien campañas en universidades, en instituciones públicas y privadas de bachillerato, donde informen los beneficios de tener un DUI. Y que también ayuden a empoderarse, a que vayan a las elecciones, a que decidan por sí mismos. Por ejemplo, el voto anticipado que estamos diciendo, que es el enrolamiento, que ustedes vayan al DUI centro, tiene que ser antes del 4 de octubre, fecha límite en la que se cierra el padrón. Ustedes van a ir, van a poder registrarse, se les va a entregar el DUI el día de su cumpleaños a todos aquellos jóvenes que cumplan los 18 años antes del 2 de febrero, que es el día de las elecciones. Sacando su DUI es una manera de cómo se pueden expresar, no solamente por redes sociales, además pongan bastante de su parte en inteligencia, en el sentido de que no nos dejemos llevar por propuestas populistas, sino que veamos propuestas que de verdad se vayan a cumplir y que nos beneficien a nosotros los jóvenes. Somos una nueva generación y hay que salir ya de las redes sociales y comenzar a trabajar en la calle. El primer paso puede ser votando y sacando su DUI.